Los que eran padres, que eran los más grandes ¡Véla! Requeos y la vida de aquí Oye, acción a mí De marquio de liceos, a costa periferos Cácteo de barrio de salvos, pero aquí me sois De marquio de liceos, a costa periferos Cácteo de barrio de salvos, pero aquí me sois ¡Véla!